Este postergado suspendido y San Lorenzo es el nuevo campeón gracias a su victoria sobre Belgrano. Si empataban tenía que jugar un partido con Independiente, si empataba este partido. Y si perdía, Independiente era campeón. Claro, era el rojo el que estaba expectante a nuestra pantalla porque desde temprano estamos en el nuevo gasómetro, siguiendo de cerquita lo que era este partido de San Lorenzo, finalmente derrota de Belgrano en el Bajo Flores. El Pampa Viallo, mirá, en Andas. Lo que le permite al Pampa Viallo festejar el campeonato. Y Tony Arrigui está ahí para contarnos este festejo en el cierre de año también de la reserva del ciclón. Esta no es cicloneta, en algún momento fue, ¿no? Esta ya no roba el nombre de aquella célebre reserva, pero en definitiva es otro equipo campeón de la reserva, Tony. Sí, es verdad. Más conocida como la Pampa Neta, por aquí, por el Bajo Flores, sabiendo que el Pampa Viallo, que Claudio Viallo es el técnico, sí, obviamente, es el técnico de este equipo, que se ha consagrado campeón, que ha conseguido 60 puntos, que le sacó dos unidades a Independiente, y que de esta manera festeja el campeonato de reserva, desde lo deportivo para este año para el ciclón, campeón en reserva, subcampeón en primera, así que imagínense la alegría que deben tener los dirigentes, ¿no? Que desde un principio apostaron en este campeonato, afrontándolo con juveniles, obviamente, cuando Edgardo Bausa tenía la necesidad de poner alguno de los grandes, entre comillas, para recuperarse de alguna lesión, o para que sumes minuto, está claro que lo hizo, pero la idea fue afrontar este campeonato con chicos, por eso la alegría inmensa, en este caso de Matías Lamens, de Bernardo Romeo, de Cushum Choglu, que trabaja en las inferiores, y claro, está bien decir también de Claudio del Pampa Viallo, quien es el técnico de este equipo. Bueno, y hay ahí algunos de los que forman parte del plantel que ya han jugado, no sé, se me ocurre Ávila, no sé si está hoy, sé que ha jugado bastante, ¿algún otro nombre más de los que conocimos un poco más en primera? Obviamente, bueno, José Debecky fue el arquero de la reserva durante el campeonato, junto con el colombiano Montero, pero Debecky está siempre trabajando con el plantel de primera división, Ramiro Arias, el lateral por izquierda, ¿se acuerdan? Sí, el que jugó con Boca. A quien debutó en la cancha de Boca, el partido, exacto, el partido que San Lorenzo le ganó 1-0 a Boca en la bombonera, bueno, es el titular de este equipo, junto con Tommy Cardona, un chico que Edgardo Bausa le hizo debutar en la Copa Argentina, ante Viale, uno de las grandes promesas que tiene San Lorenzo allí en defensa como segundo marcador central, después en la mitad de la cancha está Robertino Isúa, el hijo del gallego, del entrenador, del ídolo que tiene San Lorenzo Almagro, exacto, que está por aquí dando vueltas, viendo obviamente a su hijo, y después no hay muchos chicos más que hayan debutado en primera, lo hizo Montaña, otro de los que juegan la mitad de la cancha, pero solamente en un amistoso, en aquel partido que jugó San Lorenzo este año ante el Málaga, aquí en el nuevo gasómetro. ¿Llegó Tinelli? Ah, y Matías Catalán, claro, y Matías Catalán que ha tenido varios partidos en primera, me aportan aquí en la platea. Te preguntaba por Tinelli, Tony, ¿finalmente apareció por el nuevo gasómetro? No, no, no pudo, tuve la, bueno, obviamente la posibilidad de charlar con él y me decía que se moría de ganas de estar acá, pero obviamente está preparando todo lo que va a ser el día largo este que él espera, obviamente sabiendo lo importante que es por la tarde estar en AFA con respecto a las elecciones del nuevo presidente. Bueno, Tony, mientras siguen festejando, nosotros vamos a regresar así, tal vez tengamos la chance de escuchar a alguno de los campeones, a alguno de los testimonios, y también tocaremos el tema AFA desde ya en el próximo encuentro contigo ahí en el móvil. Abrazo grande. Dale, dale, un saludo para todos, ahí están los chicos festejando, está Lámez, está Romeo, abrazándose en la mitad de la cancha con el Pampa Viaggio, así festeja San Lorenzo el campeonato de reserva obtenido esta mañana. Muy bien, 10.56, un arranque diferente para esta edición también distinta.